Esta es una de las avenidas principales de la Ciudad de México y que todos los días está saturada. Sin embargo, a pesar de que dejaron de circular el 40% de los automovilistas, lució normal, llena de carros. Veamos la nota. Cris Panorama vivieron capitalinos y habitantes de la zona conurbada, ya que a pesar de que dejó de circular el 40% del parque vehicular en la zona llamada Megalópolis, para la gran mayoría continuó el smog y los altos índices de contaminación. Las avenidas también lucieron repletas de tráfico y los medios de transporte hasta el full, donde fue un auténtico milagro abordarlos, aunque fueran algunos de los casos gratuito. En ese primer día del doble no circula, que dejó a casi 2.6 millones de autos fuera de la circulación o que guardaron en sus casas, las escenas fueron de desesperación por subirse a un medio de transporte, principalmente en el metro. Incluso por la mañana, algunas personas, al no poder abordar las unidades de pasajeros, decidieron regresar a casa y perder el día, principalmente los que habitan en la zona norte de la Ciudad de México. También en el sistema de transporte metro, los usuarios vivieron una auténtica pesadilla al abordar. Algunos hicieron fuerza y utilizaron las manos para destrancar las puertas, que como una estampa cotidiana atrajo a decenas de personas en su intento de subirse al vagón. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. El doble hoy no circula provocó que cientos de transportistas quedaran varados en las entradas principales de la ciudad. Veamos la nota. Si continúa el programa, doble hoy no circula, además de afectar los intereses de los transportistas, provocará pérdidas millonarias y, lo peor del caso, un desabasto en productos de primera necesidad, como son los alimentos y el encarecimiento. Dijo Raúl Díaz, el secretario general del OPAT, que agremia a más de 17.000 transportistas, quien además agregó que las consecuencias serían también para terceros, sobre todo para la ciudadanía que pagaría los incrementos a los productos por el desabasto. Díaz Organitos explicó que este día del doble hoy no circula generó preocupación entre el gremio, ya que decenas de unidades se quedaron literalmente varadas en los principales accesos a la Ciudad de México. Suponiendo que la autoridad permitiera que circularan, si tú te encuentras varado entre 60 y 70, eres el número 80, para que logres avanzar después del bloqueo, pues definitivamente le hace falta coordinación a la autoridad. Lo voy a estar muy claro, ¿no? O sea que, por ejemplo, la CAME nos dice una disposición que el Distrito Federal nos lo hace conocer con cuatro o seis horas de atraso, y el Estado de México, sus elementos de tránsito, se quedan con documentos que les convienen para poder extorsionar por el desconocimiento. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Para acabar de amolar, también en la autopista México-Pachuca, se suscitó un fuerte accidente entre un autobús que se volcó y cayó en otro. Veamos qué fue lo que pasó. Por el doble y no circula, se esperaba una pesadilla en las diferentes entradas a la Ciudad de México. Sin embargo, el exceso de velocidad y dos autobuses fue lo que provocó el caos y la preocupación de propios extraños, al ocurrir un accidente que resultó en un camión de pasajeros encima de otro. En San Pablo Tecalco, fue el epicentro para que los servicios de emergencia trabajaran a marchas forzadas para apoyar a lo que oficialmente fueron 14 lesionados, aunque se manejaron al menos una veintena. La desafortunada sorpresa no se terminó al rescatar a los pasajeros. Al mover las pesadas unidades, un cuerpo fue encontrado aplastado por ambos vehículos. Se dice, esperaba que pasara su transporte para ir a su trabajo. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. Esperando el momento de disfrutar y compartir con las personas a quien más ama. La casa de tus sueños, hoy es realidad. Esa es la mejor recomendación que me has dado. ¿Qué? Sadassi, 40 años cumpliendo sueños. Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto, esas son las súper rápidas. El expresidente Vicente Fox expresa en su Twitter que el magnate Donald Trump es tan loco y es un ignorante, al querer tomar por la fuerza el trabajo duro y honesto de los mexicanos en Estados Unidos, al querer retener las remesas de los migrantes para obligar a México a pagar el muro fronterizo. Después de la investigación de Panamá Papers, países como Argentina han comenzado las investigaciones de lavado de dinero, llamando a declarar a los empresarios vinculados con los responsables de cometer este delito. Está por aprobarse el convenio bilateral que se firmó entre México y Estados Unidos. Por lo que trabajadores del sector aéreo advirtieron al Senado de tomar precauciones para evitar las prácticas predatorias de las empresas de Estados Unidos. En Veracruz, el caso de los puerques cada día es más grave. Ahora los jóvenes violadores han viajado fuera del país. Cruz Alonso viajó a España, mientras que Enrique Capitán salió a Houston, Texas, pese a que se habían comprometido a no dejar de asistir a las audiencias judiciales. El impacto ambiental por la muerte de diferentes especies cada día es más notorio. Tan solo, en las playas de la Costa Grande de Guerrero, fueron encontrados más de 209 ejemplares de tortugas, en su mayoría machos adultos. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó. La actriz y diputada Carmen Salinas no sabe escribir titulo en medio informativo que circula por las redes y donde señalan que ha recibido fuertes críticas es al redactar erróneamente la palabra votar con la llamada B de burro, en vez de hacerlo con la B o la llamada de vaca. La pregunta es, ¿hasta qué escolaridad tendrá nuestra representante en la Cámara Baja? En otra nota de escándalo, se ha involucrado mundialmente y conocido cantante Roberto Carlos en el fraude financiero Panama Papers, donde además de empresarios se señala en la investigación de periodistas a personalidades como Messi, quien seguirá sumando a esta lista que seguramente ha puesto a temblar a muchos. Y para que se den cuenta que nada es eterno, aunque se jure en amor para siempre, una muestra es el divorcio que se cocina entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Dicen las malas lenguas que mientras ella busca una separación exprés, él busca a una bruja para que le ayude a mantenerla a su lado. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Patricia Díaz. En materia policíaca también tiene que estar enterado, veamos qué nos han preparado nuestros reporteros. El presunto homicida se hacía pasar por Policía Federal. La División de Gendarmería detuvo a un sujeto relacionado con el ataque a un giro rojo el 3 de octubre en San Luis Potosí. Una persona resultó lesionada al registrarse flamazo en un polvorín provocando un incendio en la casa y movilización de cuerpos de emergencia en Tultepec, Estado de México. En el sitio fue atendida una persona con lesiones leves y cuatro más por crisis nerviosa. La casa fue parcialmente consumida por la llama. Ya buscan a Lord Ferrari, Alberto Sentíez es acusado de fraude genérico, volviéndose visible al difundirse video donde una de sus guaruras ataca a una persona, el mismo que posteriormente apareció muerto en un hotel con carta póstima. Aún en espera que ante Hacienda acredite el ya famoso Ferrari, automóvil deportivo que le dio el mote, que ha resultado implicado en muertes y agresiones. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya es un hecho, tiene que estar en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD